Bien amigos, buenas tardes. En primer lugar, disculpen por el inconveniente que hemos tenido, no teníamos por sabido que hoy se iban a realizar los aplazados. Esperemos no tener ese inconveniente otra vez. Y vamos a tratar de recuperar la primera parte, la primera parte que corresponde a lo que es las bacterias, la clasificación, la morfología, en torno en general a lo que es la biología de la bacteria, vamos a tratar de recuperarlo en la próxima clase, ya que en la próxima clase lo único que vamos a tratar van a ser los platelmintos, la parte de tremato, o sea me estoy refiriendo a la fascia hepática. ¿A qué más doctora? ¿Uno más? El paragónimo es vuestro hermano. Como son únicamente dos, vamos a tratar de afianzar y reforzar un poco más lo que es la parte de bacteriología. Entonces por esta vez, y el inconveniente como les repito que ha ocurrido, solamente vamos a tocar la parte de cestudes, que si lo analizamos bien es un poquito extenso. Bien, entonces comencemos. Recordamos la clase anterior, doctor, a ver doctor, ¿cuál es su nombre? ¿Su nombre doctor? José. Usted podría resumirme brevemente, cómo es lo que observa, lo que observa y podría explicármelo brevemente. Y a los coxidios, ¿no? Esa parte, como usted bien lo ha explicado, toda esa parte ya la hemos trasladado. Todo lo que consiste en paracetología respecto a protosuarios ya está saldado. Ahora vamos a hablar de parte de los elmintos y finalmente los artrópodos. Trazamos una línea imaginaria por acá y de arriba se encontrarían los parásitos microscópicos, ¿verdad? Y ahora vamos a empezar a tocar a los parásitos macroscópicos. Y si bien es cierto, los filum nematelminto y los filum platelminto son uno de los primeros filum dentro de la clasificación del reino animalia. Doctora, ¿podría decirme cuál es el filum más incipiente dentro de la clasificación animalia? O sea, más incipiente todavía que los que vamos a hablar. Uno que vive en el mar, que tiene su dibujo animado, las esponjas, ¿no? Esa es la idea. Bien. Entonces, estos filum, los que vamos a hablar a continuación, son un tanto más desarrollados. Ya tienen un sistema digestivo, aunque incompleto, y serie de características que vamos a ver a continuación, ¿correcto? Entonces, hoy solamente vamos a hablar de los nemátodos, perdón, de los platelmintos, pero como observan ustedes ahí, esos platelmintos se dividen en dos órdenes, ¿verdad? No, en dos clases, en dos clases que serían cestodes y trematodes. De ellos solo vamos a hablar de los cestodes, ¿correcto? Entonces, eso es lo que más o menos el panorama general, estos son los platelmintos, se caracterizan por ser gusanos de forma aplanada, etimológicamente derivan de esos dos voces, ¿no? Sin embargo, los de arriba vienen a ser nematelmintos. Acuérdate, nematelminto, neumático, circular. ¿Ya? Platelminto, plato, forma aplanada. Entonces, antes de hablar de los cestodes, que son este grupo de acá, ya, estos de acá son los trematodes, vamos a diferenciar y asemejar algunas características que tengan esos dos filum. Ya, entonces ahí los tenemos, ¿no? Los nematelmintos, gusanos redondos, y los platelmintos, gusanos planos. Ya, de estos vamos a hablar hoy de los cestodes. Entonces, ¿qué características se diferenciarán o tendrán en común ellos, por ejemplo, no? Bueno, esto, ¿qué es el celoma, doctores? ¿Alguien tiene por entendido qué es el celoma? Es una cavidad, ¿no? Es una cavidad que va a albergar vísceras. Por ejemplo, nosotros seremos seres celomados o acelomados. ¿Tenemos alguna cavidad que alberga vísceras, doctores? ¿Cómo se denomina? Adómen, pero específicamente el peritoneo, ¿ya? Porque van a ser serosas. Lo que es el celoma van a ser serosas. Muy bien, doctores. Otra característica, principalmente la forma, ¿no? Platelmintos, como les reitero, forma plana, el otro, forma circular, cilíndrica, tubular. Pero esta es la característica principal que va a diferenciar a los platelmintos de los nematelmintos. En el caso de los platelmintos, sistema digestivo incompleto. La mayoría de nosotros, en la parte clínica, estilamos hablar primero de nematelmintos y después de platelmintos, cuando no debe ser así. ¿Por qué no debe ser así, doctor? A ver, doctor Leo, ¿me podría decir por qué? ¿Alguna idea? Hablamos en torno a la evolución. Ustedes se habrán dado cuenta por qué en biología, ustedes primero estudiaron anfibios, después reptiles, después aves y después mamíferos. Es en torno a la evolución. Lo mismo sucede acá, doctores. Primero, el sistema digestivo es incompleto y cuando estos ya evolucionan un poco más, el sistema digestivo es completo, es entonces que se convierten en nematelmintos o nemátodos. Es por eso que primero hablamos de los platelmintos y en la próxima clase hablaremos de los nematelmintos. ¿Ok, doctores? Otra característica básica es que los platelmintos son hermafroditas. Quiere decir que dentro de sus segmentos, que se llaman proglótides, que más adelante hablaremos, cada proglótide va a tener un juego de órganos sexuales, es decir, un testículo y un ovario. Cosa que no va a ocurrir en los nematelmintos. En los nematelmintos, ¿existirá qué, doctores, entonces? ¿Cómo se conoce cuando yo tengo en una misma especie un macho y una hembra? Dimorfismo sexual. Eso va a existir en los nematelmintos, cosa que no va a existir en los platelmintos. Bien, creo que las demás características no son tan importantes, sin embargo, les pediría que hagan un poco de reparo en eso. Avancemos. Entonces, este es el panorama general de todos los cestodes que vamos a tocar. Recuerda que vamos a hablar de los platelmintos, pero de ellos solamente los cestodes. Todos estos son los cestodes, las teñas. Se conoce como el grupo de las teñas. Y cada teña va a corresponder a un animal, o más o menos así. Por ejemplo, la teña es aginata. Doctora, ¿a quién correspondería? A ver, por cultura general. Se ha puesto a llenar el crucigrama. ¿Alguna idea? A la vaca. Doctor, este ángel, a ver. ¿Tenia solium? Al cerdo, muy bien. Equinococcus granulosus, doctora. ¿Perdón? El limoncillo. Pero principalmente lo relacionamos con un animalito. El perro. El perro, muy bien. Doctora. Los peces. Principalmente los peces. Pero estas están bien. A ver, doctor, ¿y esta última? La rata. Y falta uno, que es el dipilidium cánido. ¿A qué lo relacionamos? ¿Perdón? A los perros. Pero estos dos últimos doctores no se relacionan directamente con la especie, sino con las pulgas de ellos. ¿Ya? Es decir, y miolitis nana. ¿Perdón? ¿Perdón? Es una especie. ¿Ya? O sea, pertenecen al mismo género, pero hay una especie de látum y hay una especie de pacíficum. ¿Listo? De estas dos que usted ha mencionado, la que predomina en nuestro medio, en nuestro mar de grau, es el pacíficum. ¿Ya? Les decía que la inmunolitis nana y el dipilidium cánidum no están relacionados directamente con el animal, sino con la pulga de ellos. Este con la pulga de la rata y el otro será con la pulga del perro. ¿Listo, doctor? Entonces, para entender un poco esto, tenemos que definir los huéspedes, ¿no? Recuerden que en la clase principal, en la clase inicial, hablábamos de huésped. ¿Qué era huésped? A ver, doctor, ¿cuál es su nombre? Perdón. Jesús. ¿Cuál vendría a ser la definición de huésped? Claro, muy bien. Entonces, ahora definamos huésped definitivo y huésped intermediario. A ver, doctor, ayúdelo. ¿Huésped definitivo, huésped intermediario? Ya. El huésped intermediario, doctor, es aquel huésped que participa dentro del ciclo biológico, pero que, de alguna forma, ayuda a que se desarrolle en distintos estadios el parásito, más no alberga la infección. Sin embargo, el huésped definitivo alberga la infección. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto debemos que saber. Mira, date cuenta que en la mayoría de casos, el huésped definitivo, es decir, quien va a desarrollar la infección, va a ser el hombre. Excepto en, excepto en, excepto en, en el Echinococcus granulosus, que es la teña del perro. No te olvides, más adelante vamos a preguntar, de repente, ¿cuál es el huésped definitivo de la teña del perro? El perro. Tenía del perro, el perro. Correcto. Bien, y así hablaremos poco a poco de los cuadros clínicos que se nos presenten a continuación. Dice, entonces, a ver doctor, doctor Legua, ¿cuál es el método que nosotros hemos estado aplicando para poder forjar nuestro aprendizaje, todos los miembros de esta sala? Entonces, justamente, primero lanzamos el problema, tratamos de resolverlo, fundamentados en la mayéutica, ¿no? En el aprendizaje basado en problemas y en el error que podamos cometer para poder aprender de ese posterior error. Y finalmente, forjar el conocimiento. ¿Correcto? Entonces, a ver quién me ayuda. Primero Joaquín. A ver. La A dice, en las teñas de Aginatis Ollium, como son los proglótides, más cercanos al cuello, ¿de qué forma serán? ¿Alguien está en oposición a lo que dice Joaquín, que es la A? ¿Alguien no está de acuerdo con la alternativa, doctores? Hagan prevalecer su opinión, porque de repente él se equivoca, ¿no? Y al final, doctor, ¿quiere opinar algo? ¿Está de acuerdo? Bien. A ver, al final la desarrollamos, ¿no? A ver, doctor, ayúdenos, por favor. En un extendido de materia fecal, se observa un huevo del minto. O sea, de lo que estamos hablando. Obviamente, de los platelmintos, de los éstodes, ¿no? De aproximadamente 30 a 45 micras de diámetro. Esférico, con una corteza radiada color café, que contiene al embrión hexacanto. ¿A cuál de las siguientes parasitosis puede corresponder el huevo observado? Dipilidio, difilobotrium, tenia, fasciola, enterobius. ¿Cuál marcaría usted, doctora? ¿Perdón? La B, dice doctora, enterobius. ¿Doctora, usted, demorado? Sí. No sabe, no opina. Atrévase, doctora. Si se equivoca, ahí va a aprender. Ese es el método, ¿no? De eso se trata. La B. ¿B? ¿B? ¿B de burro? A, A de bión. Ya. Difilobotrium, latón. ¿Alguien más se atreve, doctores? La B. ¿B de burro? Ya. Entonces, vamos a ver por ahí. Guarda sus respuestas, al final la checamos. ¿Cuál de estos agentes, en cuál de estos agentes el hombre es solo huésped de intermediario? La E, dice el doctor. Hay seis alternativas, ¿no? Qué abuso, ¿no? Generalmente son cinco. Puede ser. ¿Alguien más que se atreva? Pero por lo que hemos hablado, sí es la E, ¿no? Porque dijimos que la teña del perro, en el único que es huésped definitivo, es en el perro. Entonces no es intermediario, pues, ¿no? Descartando. Ahorita vamos a verlo todo eso. Es una teña cuyo escólex no tiene ganchos, y sus prolótides miden más de 12 ramificaciones. Doctora, ayúdenos, por favor. La C. ¿Y mi no la epiznana? ¿Cuál, doctora? Vamos. La D. La D dice, Echinococcus granulosos. Hay seis alternativas, ¿no? Está un poco más complicado. ¿Se imaginan si fuera 10? Sería más complicado, ¿no? Así deberían ser los exámenes, para que verdaderamente marquemos pensando y no al azar. Ya, ya veremos. El fármaco de elección y el tratamiento de la teniasis. Por sus clases de parasitología, sus clases de infectología, sus clases de microbiología. ¿Cuál, doctores? ¿Eh? ¿Eh, dice la doctora? Ya, ya veremos. A ver. La localización más habitual de la cistericosis es. En la cistericosis del sistema nervioso central, el neurocisticerco es de indicación quirúrgica, siempre y cuando esté ubicado a nivel de ventrículo, ¿ese la doctora? Parece que sí, ¿eh? Parece que sí. Bien. Entonces, hagamos un recordar, ya que hemos cerrado, ya que hemos fallado, ahora vamos a tener la respuesta definitiva. ¿Ya? Entonces, para toda tenia tenemos que recordar primero las características generales. Primero que cuenta con una parte superior que se conoce como cabeza o escólex. Bien. Después cuenta con un cuerpo. Este cuerpo también se conoce con el nombre de... Estróbilo. Estróbilo. Muy bien. Recordar que algunas tenias, algunas, no todas, cuentan con un reforzamiento para afianzarse a la mucosa intestinal, en caso de parasita en mucosa intestinal. ¿Cómo se llama ese juego de ganchos? Rostelo. Muy bien. Y acá podemos verle una magnificación, miren. Tremendos ganchos, ¿no? Eso la aceran con gran fuerza la mucosa intestinal y es por eso que puede producir sangrados. ¿Correcto? Sin embargo, eso no te va a matar. Te va a matar aquel parásito, no que te realice sangrados, sino que se adhiera a tu mucosa intestinal y empiece a succionar sangre. Así, al succionar sangre, cuando perdemos sangre, ¿a qué nos conlleva, doctores? A una anemia, ¿no? Bien. Luego tenemos que recordar, como les mencioné, el estróbilo, ¿no? El estróbilo que va a venir a ser el cuerpo, un cuerpo segmentado. Estamos hablando de los platelmintos, recuerden, ¿ah? Características. Hermafrodita. ¿Qué más? ¿Qué más? Sistema digestivo incompleto. Cuerpo segmentado. Y que cada cuerpo, cada segmento de estos doctores, va a tener autonomía de poder formar un nuevo ser. ¿Ya? Basta que se forme la cabecita, esta cabecita que denominábamos scólex, para que se pueda formar un nuevo platelminto, una nueva teña. ¿Ok? Y esto de dónde se va a formar? De cada proglótide que vaya evolucionando. Cada proglótide, doctores, va a tener tres estadios. ¿Ya? Uno que es este medio rectangular, que se conoce como, ¿qué? Proglótide inmadura. Después va a estar en este estadio que se conoce como proglótide madura. Lo mismo, el que está al lado es lo mismo, solo que magnificado. Y después de madura, ¿qué va a constituir? Gravídica o grávida, ¿no? Ahora, doctores, ¿por qué caracterizamos el proglótide inmadura? ¿Alguien recuerda? A ver, porque acá todavía los órganos sexuales aún no están desarrollados, por eso que dice inmadura. En cambio, allá ya están ese juego de testículos, ese juego de ovarios, el útero, el poro vaginal, todas esas cosas que ya son necesarias y ya está ávido para que pueda reproducirse este platelminto. Y finalmente, ¿por qué se caracteriza la proglótide grávida, doctores? Por la presencia de huevos. Muy bien, de huevos. En este caso no serían huevos, ¿no? ¿Cómo se conoce a la larva del esto? No, claro, sí serían huevos. Bien, entonces, conozcamos un poquito de la morfología de lo que va a corresponder una proglótide madura. Bien, eso es lo que yo les hablaba más o menos, ¿no? Bueno, miren, cuenta con lo que es unos testículos en celeste, ramificaciones de testículos, ramificaciones de ovarios, un útero central, que podemos verlo ahí, un útero central ahí, ¿qué más? Y un poro vaginal. Además de otras estructuras en exas, doctores, sin embargo, creo que esto es lo principal que ustedes deben entender, ¿ya? La morfología de la proglótide madura. Luego, vamos a tener que entender, todavía no estamos entrando netamente a lo que es tenia, saginata, solium. Estamos hablando de las características generales de cualquier platelminto, ¿ya? Tiene que tener esas proglótides. Ahora vamos al huevito, ¿ya? Este huevito, el que está identificado ahí, es de tenia SPP. O sea, una tenia que yo no sé si clasificarlo. SPP quiere decir que yo no sé clasificarlo como solium o como saginata, ¿ya? Entonces, solamente lo dejo así en SPP. Porque esos huevitos son idénticos, son casi indiferenciables, ¿ya? Solamente puedo emitir ese tipo de diagnóstico. Entonces, doctores, dentro del diagnóstico de toda la que son estas teniasis, va a vincular principalmente la anamnesis. Algunos doctores que todavía no han llevado lo que es clínica, semiología, la anamnesis, doctores, va a venir a consistir en todas esas preguntas que uno se le hace al paciente para recaudar datos y esos datos me sirvan para yo afianzar mi diagnóstico. ¿Correcto, no? Por ejemplo, en el caso de la tenia solium, como dijo el doctor Ángel, se relaciona con los cerdos, ¿no? Entonces, yo tendría que preguntarle si vive con cerdos, sus familiares crían cerdos, o de repente ha ingerido carne de cerdo, esas preguntas, ¿no? Entonces, principalmente, el antecedente epidemiológico. Después va a venir el examen fresco en S, donde vamos a poder visualizar, ya sean proglótides, ya sabe que son proglótides. Doctora, ¿sabe que son proglótides? A ver, ayúdeme a definirlo. Claro, muy bien, vamos a hacer los segmentos, ¿no? Entonces, en el examen fresco de S, podemos hallar o bien los proglótides o bien los huevitos, ¿correcto? Entonces, tenemos que saber la morfología de los huevitos. Esta es una morfología general. La mayoría de los huevos, ya sea de tenia solium, tenia saginata, difilobotrium, dipilidium, inminolepis, van a tener las características semejantes, ya. Entonces, ¿qué va a tener? Va a contar con una capa externa, que ven acá en color negro, una capa externa. Después, en color violeta, también una capa interna, que va a afianzar eso. Más internamente, una capa embriófora, ya, que es de entorno radiado. Ven ahí esas radiaciones que salen. Y finalmente, en el centro, va a contener lo que es el embrión o hexacanto. ¿Ya? ¿Alguien me podría, o tiene una idea de lo que es, por qué se le llama hexacanto? ¿Hexa, qué es? Seis. Entonces, generalmente se van a encontrar seis cabecitas, seis escólex. Ahí. Recuerden lo que les dije. A partir de cada escólex, ya puedo generar nuevamente otro nuevo parásito. Por eso se llama hexacanto. Generalmente se encuentran seis cabecitas dentro de este huevo. ¿Correcto? Igualito va a ser en todas las teñas, incluso en el equinococcus, ¿no? Ustedes saben que el equinococcus produce la hidatidosis y produce un gran quiste, ¿no? Donde dentro de ese quiste va a contener los escólex, ¿verdad? Bien. También nos puede ayudar, doctores, el test de Graham, para poder aislar estos huevitos. Saben que el test de Graham es útil más en otra enfermedad o en otro cuadro clínico. ¿Cómo se denomina? Claro, enteroviasis, ¿verdad? Y la helice de IPCR es un tanto controversial. Bien. Entonces ya hemos definido, mira, vamos a repasar. Ya hemos definido las características generales de una teña, de un platelminto, de un cesto de, perdón. Empezamos por lo que es la cabeza, luego el estróbilo, luego las proglótides, luego las características de una proglótide madura. Y finalmente vamos al torno del diagnóstico. Ya, ¿qué es lo que nos va a ayudar a diagnosticar? Y también, ¿qué es lo que tenemos que conocer en un huevito de teña? ¿Ok? Listo. Ahora vamos ya a entrar a lo que es teña solium y teña seginato. ¿Ya? Como ustedes mismos lo han dicho, teña del cerdo, teña de la vaca. Bien. Mire, doctor, la diferencia de esto. Esta es una proglótide madura. ¿Ven ahí? Solamente juegos de pares de órganos sexuales. Sin embargo, cuando ese útero que está acá en forma central empieza a ramificarse, mira cómo se ramifica. ¿Ves así? Para acá y para allá. Ese ya no es un útero maduro. Es un útero grávido. Es un proglótide grávido. Y estas dos especies van a ir de la mano. Generalmente yo no las voy a poder distinguir a simple vista. Sin embargo, si soy analítico, me doy cuenta que ¿cuál de ellas tendrá más ramificaciones uterinas, doctores? Este es aginata, ese es solium. ¿Cuál? Sajinata, ¿no? Vemos, mira, más ramificaciones. En torno al escólex, ¿qué me ayudará a diferenciarlo, por ejemplo? Mira, ¿este tiene rostelo? No lo tiene, ¿no? Ese sí lo tiene. Es por eso que la atenia saginata, doctores, se le conoce también como la atenia inerme. ¿Correcto? Y la atenia solium como la atenia armada. ¿Ya? Por ese gancho rostelo. ¿Ya, doctor? Entonces avancemos. ¿Perdón? La atenia de solium, del cerdo. Bien. Bien. Entonces, avancemos un poco más esas diferencias. El tamaño también nos va a diferenciarlo, doctor. Mira, tú te pones a pensar de una manera práctica, de una manera mnemotécnica. ¿Quién es más grande? ¿Una vaca o un cerdo? Una vaca, ¿no? Entonces, obviamente, la longitud de su tenia también va a ser más larga, ¿ya? Es por eso que la longitud, ahí está mal, es de 12 a 15. Ha habido un error ahí. Y una vez lo corregimos, ¿ya? En cuestión a la cabeza o escólex, ya recordamos que la atenia solium va a contener esos ganchos que van a ayudar a afianzar, ¿no? Sin embargo, la atenia saginata no tiene, ¿ya? Solamente cuenta con las ventosas. Me olvidé mencionarte las ventosas. En el escólex, no solamente hay ese gancho, sino también hay ventosas que ayudan a fijarse a la mucosa. Entonces, ahora, en torno a las ramas uterinas, ¿recuerdas que te dije? Esto te va a servir de un dato para poder diferenciar las proglótides grávidas, ya sea de atenia solium o de atenia saginata. En este caso, cuando sean más de 12, más de 13, va a corresponder a que atenia saginata, ¿verdad? Cuando sean menos de 12 las ramificaciones uterinas, va a corresponder a atenia solium. No te olvides. ¿Listo, doctores? Por si no quedó clara la idea, mira, tenia saginata son proglótides, cuyas ramificaciones uterinas son el número mayor de 2. ¿Listo, doctor? Ahí está. Por si no quedó clara la idea, somos más, dicen las vaquitas, ¿no? En torno al ciclo vital, doctores, ustedes ya saben que es una infección que se transmite, ¿por qué mecanismo? Fecal oral. Ahora, dejando de lado lo que es la atenia saginata, vamos a pasar a la atenia solium, porque siempre hay dos cuadros que nos dan un poco de problema. Uno vendría a ser la ateniasis, y otro vendría a ser la cistercosis, y otro sería la cistercosis. A ver, un ratito.